qué pasa mis amigas y bienvenidas un día más al canal bienvenidas a vuestra sección favorita de salud mental que hago en colaboración con mis amigas de somos estupendas seguimos aquí acumulando un histórico de invitadas excepcionales que tienen la valentía de venir a abrirse en canal para conseguir inspirarnos a todos nosotros y hoy tengo una amiga de toda la vida que me hace mucha ilusión tener aquí y podría decirse que incluso empezamos en este mundo juntas ella es otoban alguien fuerte alguna vez habíamos hecho un vídeo en youtube juntas si una vez y nos lo borraron o porque salíamos hablando hablando de de it s eso de cosas que no dijimos bien y tuvimos que recular y tal bueno cariño me encanta recontrarme contigo aquí años más tarde creo que ambas somos personas nuevas hemos aprendido muchas cosas y hoy si me lo permites hablaremos de ti así que lo primero que pregunta todo el mundo es cómo estás pero cómo estás de verdad te sientes bien contigo misma te tengo que decir que sí o sea ver mira como que lo típico es que la gente te diga si estoy bien pero creo que es la primera vez que te puedo decir sinceramente y con con la mano y corazón de que estoy bien o sea y no se lo he dicho por mí sino porque ojalá estaba yendo a terapia por porque me encontraba mal y hace una semana me dieron el alta en terapia ahí enhorabuena muchas gracias cuánto tiempo de terapia has dicho año y medio casi año y medio y cuál es el motivo que te lleva a terapia no sabría decirte cómo como muy concretamente pero como que no me encontraba bien con mi cuerpo no me encontraba bien conmigo misma no me sentía yo creo que como que una crisis de ansiedad o sea una crisis de identidad creo que podría llamarlo y como que necesitaba encontrarme porque jolín es que no me reconocía a mí no decía como quién soy quién soy ya te mirabas al espejo imagino que tu diálogo interno también sería malo no como te tratabas a ti misma sí o sea no sólo por el tema físico era también por el tema mental que es que ya no reconocía mis pensamientos mi forma de procesar las cosas era como muy diferente a lo que estaba yo acostumbrada ni pensamientos intrusivos o sea que cómo te tratabas a ti misma que te decía era bastante hitler conmigo misma o sea estaba si a ver no hay peor enemigo que tú mismo y si yo soy con una persona con muy autoexigente y muy y si me machacado me machacado vamos a hacer un pequeñito repaso por tu vida porque tú ha respondido muchas entrevistas y te tenemos estudiada naciste en croacia y es y cuando eras una criatura tuviste que marchar de allí con tus padres y tus hermanos porque tus padres eran adictos a las drogas y tenían miedo a perderos a perder vuestra custodia recuerdas algo de esa etapa o sea tengo como recuerdos así dispersos de croacia pero si son todos a día de hoy me pongo a pensar y si son todos como relacionados con lo mal que estaban mis padres o sea yo recuerdo estar sentada en el baño de mi casa y había una red rejilla por debajo y yo me agachaba por debajo te lo juro por mi vida que tengo la imagen metida en la cabeza miraba por debajo la rejilla y veía a mis padres apoyados contra la bañera los dos sentados en el suelo apoyados con la bañera y mi hermano y yo en plan cuando vais a salir cuando vais a salir horas y horas y nos dejaban dos biberones a cada uno preparados porque o sea te acuerdas eras un bebé me vino a los cinco años a los cinco a los cinco años recuerdas todavía algo como te sientes en relación a eso ahora mismo pues mira justo hace un año estuvo en croacia después de 23 años no había vuelto y mi tía vive la casa en la que nosotros vivíamos cuando éramos pequeños y nada más entre la casa vi la puerta y dije guau en plan como que me vino como una hostia y me puse a llorar como una loca en plan es que estaba igual después de 23 años estaba todo igual y yo lo recordaba todo igual pero hubo un reencuentro 23 años más tarde con todo digamos ese familia que vivía en croacia no y la relación fue bien sí como si hubiese sido ayer la última vez que nos hubiésemos visto fue como conexión instantánea entre nosotros pero sí que es verdad que a ver en mi familia somos seis hijos y mis padres y siempre ha sido prácticamente imposible que todos pudiésemos ir a croacia porque paga tú el viaje de ocho personas o sea horrible y yo ya tenía mentalizado mi cabeza que nunca iría o sea que el hecho de ir si en verdad me vino como muy bien para mí como sentirme en casa de alguna manera y sentir que pertenezco a algún lugar porque a ver es verdad es fuerte lo que dices si te sentías perdida en algún momento claro a ver todos vosotros todas las familias normales se juntan navidades para cenar etc nosotros con que nos juntábamos con nadie y yo veía a todos mis amigos y todo mi alrededor que hablaba de estas cenas estas reuniones decía joder joder volverías a croacia volverían 100 veces es que me gustaría con mis hermanos para que lo viesen ellos claro porque fuiste tú sola no fuimos los tres mayores digamos es que realmente son nosotros tres a los que nos conocen al resto los niños nos conocen claro porque la imagen esa que tenías de los biberones era con con tu hermano y recuerdo que billy apenas gateaba porque tenemos como tres y cuatro años recuerdas de eso te lo juro te lo juro claro pero la imagen súper nítida y clara creo que fue pues un hecho que ha marcado en tu vida y evidentemente pues la memoria lo recuerda no los malos recuerdos o las cosas que a lo mejor no no son lo normal pues pues se te quedan allí y real de hecho fuisteis a españa refugiasteis en un centro religioso de rehabilitación para tus padres como recuerdas tu infancia y tu adolescencia en ese centro es que es difícil la gente lo llamaría como secta básicamente a lo que yo en lo que yo estuve en plan ha habido como varios programas en plan equipo de investigación y todo esto y han hecho programas acerca de ellos y los llaman secta básicamente pero a ver no quiero hablar mal de ellos porque es verdad que ellos salvaron a mi familia y me salvaron a mí o sea claro claro o sea digamos que tus padres salieron rehabilitados de toda esa experiencia entonces sí algo bueno tuvo no sí que puedo recordar una infancia buena y sana sobre todo sana o sea no como los niños de hoy en día que están con las tablets etc nosotros éramos como éramos una casa enorme donde vivíamos un montón de familias con niños entonces éramos un montón de niños alrededor de 30 niños en una casa y era como con jardín era un caserío vasco de estos como que no tienes nada alrededor y era la montaña luego ya como era religioso y tal yo siempre he tenido como atributos atributos femeninos y por ejemplo yo que se te ponen la camiseta así para atrás como de pelo y ya me castigaban por eso en plano ya me cogía la responsable y me llevaba donde mi madre y me decían que no sé cuántos es verdad que me han cortado muchísimo las alas pero porque era un centro religioso como bien decimos y para ellos es pecado ser maricón te molestabas en ocultar esa identidad imagino que al cien por cien no la desarrollabas pero cómo te sentías cuando te castigaban y tal por por ser tú pues para mí era lo normal en plan tener que esconderme porque a ver yo era como muy consciente ya desde el principio si eres hijo de dios no puedes ser maricón o sea así te lo pintaban ellos porque son evangélicos como súper evidentemente pues está bien que lo percibas como una infancia buena pero también hubo como estar sentida reprimida y entiendo toda la infancia y toda la adolescencia sí a ver por eso te digo que la infancia la recuerdo buena porque ya la adolescencia claro cuando empiezas a desarrollarte digamos es cuando empiezan los problemas exacto y cuando empiezas a coger consciencia empiezas a ver lo que te gusta lo que no lo que te dejan hacer lo que no a ver la adolescencia así que fue más dura porque también por supuesto que todos esos niños con los que yo vivía se iban haciendo mayores y todos ellos estaban inculcados por la palabra de dios la palabra de dios y todos ellos tenían muy claro que ser maricón era una mierda entonces a por el maricón tenías amigos sí sobre todo mis hermanos la gente te hacía bullying ahí dentro sí sí como que percibía burlas de los padres y de los mayores sabes no sólo era de los críos y los profesores y la gente que estaba ahí te sentías apoyada aparte de por tu familia no ni con mi familia ni con tu ni con mi familia pero es que ellos no tenían ningún poder sobre mí mis padres no decidían lo que yo estudiaba los lo decidía el pastor hostia y qué relación tienes con el pastor era como un poco yo tener que estar escondiéndome y tener como temor de él porque sabía que me iba a rayar con el tema de maricón o algo ya sabes ya era siempre querer evitarlo sí porque sabía lo que me iba a venir claro en algunas entrevistas yo te he visto decir que que hacías cosas que no te correspondían con la edad que tenías que que luego cuando saliste de allí viste que los jóvenes a lo mejor hacían otras cosas tú te has llegado a pensar o analizar si esto ha tenido alguna repercusión en ti el hecho de de no haber tenido una adolescencia y una juventud hasta no sé cuando saliste con qué años 19 19 con 19 pero es que te ha repercutido de alguna manera es que a mí básicamente me quitaron la adolescencia porque mis dos padres trabajaban los dos y yo me tenía que quedar con mis cinco hermanos pequeños o sea me puseon de madre desde mis nueve hasta mis 19 es una cosa que no me pertenece a un niño no puedes ponerme responsabilidades que tú no puedes asumir porque estás trabajando y tampoco me puedes castigar porque lo haya hecho mal soy un puto niño también claro que esperas de mí si miro para atrás he podido ver que desde mis 20 hasta mis 25 he vivido la etapa de la adolescencia o sea lo que tenía que haber vivido de adolescente lo he vivido en este tiempo loco que es donde se me conoce a mí realmente sí sí total es algo extraño porque es una persona ya de 20 años haciendo una haciendo cosas de persona de 15 y algo reprimido y tú saliste y fuiste un poco cabraloca joder guapa pero qué esperas o sea no me dejaban ser maricón no me dejaban quedar con mis amigos yo iba del cole a casa de casa al cole y de casa al culto punto no podía quedar con mis amigos nada o sea amigos del cole no podía ir ni a un cumple nada nada lo teníamos que hacer todo en comunidad tú te sentías sola imagino sí porque a ver tampoco tenía ni un apoyo ni a un referente dentro de parte claro aparte o sea es que eran todos como dios 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 hetero hetero voy a tener una familia y 10 hijos eso era como lo que querían todos dentro de este centro y yo obviamente pues pero o sea a ti no te dejaban ser quien eras te expresabas a la mínima y te cortaba las alas pero en algún momento tú saliste del armario entiendo así es cómo fue esa salida del armario bueno mis padres salieron del centro y consiguieron alquilar una casa etc y yo todavía seguía en el centro y por navidades me dejaban ir a casa de mis padres entonces yo fui unas navidades y pasé como dos semanas y dije no quiero volver al centro no quiero volver al centro y ya me quedé con mis padres en la casa viviendo como normal ya y no sé yo empecé como empoderarme a ver que podía salir a la calle a ver que podía hacer cosas normales y en una de estas mi madre me pregunta oye cariño tú eres gay y yo y yo bueno soy vi cariño de qué anda cuántas hemos usado esa excusa para hacerlo más suave claro todas o sea todas lo que pasa que luego le hacemos un flaco favor a los bisexuales que ahora nadie los cree pero todas es que es lo fácil sabes como salía a medias como pero vamos a hacerlo más fácil entonces tu madre se lo tomó bien bueno se puso a llorar sí se puso a llorar recordemos que ya llevaba 14 años metida en esta congregación donde la había ella venía con la cabeza lavada entonces no se lo tomó muy bien claro me interesa un poco esta esta relación que puedes llegar a tener con tu madre tú como viste ese proceso evolutivo en plan tu madre que pasó de ser adicta a no en cómo has visto ese cambio y a ti te ha afectado porque es tu madre al final las madres te tienen que cuidar sí creo que cuando tenía cinco años y yo vivía todo esto en plan de las adicciones de mis padres yo no era muy consciente sabes o sea nadie me había enseñado estos drogas esto es malo claro cien por cien pero joder a día de hoy me pongo a pensar en plan tienes que abandonar tu país tienes que dejar a toda tu familia atrás y te tienes que ir a otro país a empezar desde cero me parece como lo más valiente que ha hecho en su vida o sea me dan ganas de llorar cuando hablo de esto pero lo valoro tanto en plan que es que es renunciar y morir a todo pues por hacer bien a tus hijos sabes luchar por tus hijos y por protegerlos es muy bonito la verdad sí a ver antes como que no lo veía tanto pero a día de hoy es como guau que si lo valoro muchísimo en la relación con tu padre que tal no me gusta él lo siento pero saber sé que es muy mierda decir esto de un padre en plan pero no él ha sido padre porque lo ha tocado pero nunca ha sido una figura paterna para nosotros o sea cuando éramos niños sí que lo recuerdo como muy presente con nosotros pero luego ya como que se distanció como que haber nunca prestado atención a nuestros pensamientos o a cómo nos sentimos simplemente éramos hijos para él como es que además se tenía que ocupar mi madre sabes claro para mí eso ya a tu te puedo preguntar si tienes relación con tu padre sí sí a ver pero lo hacemos todo por un poco unidad de de familia porque es que entendemos que estamos solos entendemos que estamos solos en españa mi familia y yo y cuando vamos en navidad a comer a casa de mi madre no nos dejará mi padre solo en planes en plan venga y está únete únete a nosotros únete a la vida en navidad como es que siempre nos juntamos todas y a veces es lo que toca pero no es lo que uno quiere sabes y ni uno ni otra ni otra mis hermanos un poco igual o sea que no es algo concreto tuyo si no es generalizado y alguna vez se lo has dicho o lo estará escuchando ahora sí sí se lo he hecho saber muchas veces en plan no de forma directa como en plan pero tampoco es gilipollas el pavo en plan también es consciente y también él puede leer y entender que si no le hablo y si no le miro a la cara es por algo duro lo que dices pero es que hay veces que las relaciones son así y muy valiente por tu parte primero decirlo porque esto no lo haría cualquiera y no sé poder verlo desde un prisma muy maduro una pasada como hablas te lo digo gracias yo creo que te has trabajado muchas cosas y se nota la terapia la terapia es muy importante a esta chica la acaban de dar el alta y mírala ella y cuando la conociera una niña muy tonta decía tonterías ahora ya se ha hecho mayor es muy fuerte esto oye y cuando tú te mudas a madrid que imagino que es un punto de inflexión muy importante en tu vida cómo te sientes mudándote a madrid sientes que estás haciendo una especie de duelo por separarte de tu familia cómo es separarte de estos hermanos a los que tanto quieres es que estando yo en el centro este un año antes de que mis padres salieran a mí con 18 años me cogieron y me llevaron a guadalajara a vivir yo sola apartada de mi familia en una imprenta y viviendo en casa con en una casa con hombres con como con 20 hombres como porque nos separaban por hombres mujeres y matrimonios y esto en una imprenta ahí a trabajar así es maravilloso o sea que como que ya ya hicimos el duelo ese año una separación ahí y esa época de tu vida imagino que fue un poco heavy no sea ya fue como ya la rematada si recuerdo esa época fatal o sea porque es que era un bebé de mierda era un bebé y me estaban separando de mi familia y sin que mis padres lo quisieran o sea era porque el pastor me decía tienes que salir de la falda de tus de tu madre pero me estaba diciendo eres un maricón vete con tíos básicamente vete a hacer todo un pastor que mal me cae a mí igual entonces ya llegas a madrid y eso un poco vamos cuéntame cómo te sentiste al principio o sea que qué sentías en madrid para mí mi sueño era vivir en madrid vivir en madrid vivir en madrid y porque sentía que tenía que volar o sea en victoria ya me comía y madrid te sentías distinta no en plantas ya empezaste a crear un entorno de amistades muy chula todo el grupito en madrid para mí ha sido mi salvación pero la parte a la par también puede que sea sea una tumba madrid hostia te pueden te mata madrid si no controlas si no te auto controlas madrid te mata qué relación tienes actualmente con madrid más sana que hace un año pero porque te tienes que controlar a ti mismo para que madrid no te reviente porque es que de verdad en cuanto a relaciones personales en cuanto a adicciones en cuanto voy con un sueño pero regreso de ahí con estrellada claro te revienta puede ser muy liberador pero a la vez muy tóxico a ver es que tenemos las viditas nosotras también que bueno es que hemos vivido muy intensamente literal y este mundo pues es un poco show en general es fácil cansarse al principio pues es como un niño y piensas que guay quiero ser famosa o voy a aprovechar mi momento no pero claro llega un punto tú realmente o sea hubo algún momento en el que te sentiste muy muy rota por dentro hubo algún hecho concreto algo que te cambió por completo los esquemas y fue como ya 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 no puedo más sabes en plan has llegado incluso a pensar no sé hay gente que ha llegado incluso a tener ideaciones suicidas no sé hasta qué punto a ti eso te ha llegado a pasar sí sí también recurría a terapia por eso porque es mucha presión es mucho de que la gente se espera de ti no llegas a eso y es que es verdad también me quería quitar del medio pero siempre me aparece la imagen de mi familia en mi cabeza y digo no no puedes y por eso quise acudir a terapia porque quería quitarme ese sentimiento de la cabeza el de querer desaparecer en la recurrente entonces sí durante como hace un año y medio hasta hace poco hasta hace yo que sé un año era recurrente ese pensamiento sí no sé sí que tenía ese sentimiento pero de verdad insisto que pensar sólo en mi madre ya se me quitaba todo ya y decía tienes que buscar ayuda y que le dirías a esa auto entonces ya ya con esos pensamientos tan intrusivos pero ya creo que pues en ese sentido ayudar a muchas personas que que ahora mismo están pensando en quitarse la vida y el suicidio es una de las mayores lacras que tiene nuestra sociedad moderna pues a esa auto le diría que que siga yendo a terapia que le va a ir muy bien de verdad que es que es lo mejor que he hecho nunca de verdad lucas y que no todo lo que pienso es real que no todo lo que me imagino es real y todo tiene solución si tú quieres arreglarlo tiene solución o sea si buscas ayuda de verdad que a mí ir a terapia me ha hecho la vida te lo juro te lo juro esa frase creo que es sencilla es muy directa y muy clara porque hablemos de tu trayectoria en redes o sea tú te conviertes en autobans vamos cambiaste tantas cosas esto te lo quiere decir el concepto de beauty boy y todo eso que se inventaste y sabes cómo era la auto que empezó y cómo es la de ahora cómo crees que ha cambiado me entra una nostalgia sí no sé o sea es que veo dos personas diferentes completamente o sea cuando me miro a mí misma hacia atrás digo qué pena en plan literalmente pero porque yo yo conozco mi trayectoria y puedo comprender que que esa persona sólo quería hacerse oír porque es que me da la sensación de que toda la vida ha estado como muteada está como sí como que nadie tomaba en cuenta lo que yo decía y por fin en plan alguien estaba teniendo mi atención y era una atención buena y es verdad que es que me veo como un bebé en aquella época en plan que sólo quería aprobación qué y de que aprobación de que lo casi estaba fatal de la cabeza pero de alguna manera mi modus operandi era como veo que hago la loca y veo que eso hace gracia y tal y la aprovecho pero también era así yo pero porque me habían estado poniendo una cabeza de fuerza durante 19 años a mí a esta persona con este carisma y este carácter que yo tengo es que es como una cazuela a presión de estas reviento es que eso tenía que explotar era una cuestión matemática como no vas a cómo no vas a explotar y ya ser una era fuerte la verdad hay que decir si tú ahora mirando en perspectiva qué piensas de por qué a mí me encantaba uno te callabas nada no tenías miedo a nada en aquella época las redes eran muy distintas ahora no sé si hubieras podido ser así con con todo esto que te cancelan y todo esto de que no te dejan decir las palabras muy políticamente incorrecta horribles o te hemos visto hasta en situaciones un poco violentas tú contabas tus peleas tus enemistades qué piensas de esa auto ahora te arrepientes de algo no te lo iba a decir lo justo lo primero no me arrepiento absolutamente de nada porque todo esto todo lo que he pasado ha sido aprendizaje para ser la persona que soy hoy en día de verdad o sea mira que suena muy es que es verdad es verdad cosas que son típicas pero sí que son reales si el personaje sentías que tienes una crisis de identidad de algún modo en plan ya no quería seguir contando esas cosas o sea sólo fue puramente por el trabajo si un poco lo hice por el tema trabajo y porque es que a nadie le gusta que le odien y es que a mí me odiaban mucho a ver yo también me sentía muy querida o sea a ver cuando eres una persona polémica vas a tener a los que te aman y a los que te odian pero nunca va a ser un punto intermedio siempre a como muy intenso las las dos partes que yo tenía y sí que me sentía muy querida pero por porque es verdad que yo desperté como un fandom muy heavy y por esa parte yo ya me sentía como aprobada y querida etc pero por la parte de trabajo me sentía desechada de absolutamente todo a pesar de que me maquillase mejor que toda españa pero sólo por mi comportamiento a tomar por culo no quiero entrar en salseos vale no quiero que me digas nombres ni nada pero sí que me gustaría hablar de cómo es tu relación con el amor yo sé que algunas veces incluso has hablado en redes de amor estudios que no pudieron ser y no quiero nombres ni nada pero cómo definirías tu etapa amorosa hasta ahora cómo ha sido tu vida amorosa hasta ahora pues no sólo tenía un ex en mi vida y fue tóxico y no guardo buen recuerdo de nada como que éramos niños de mierda y la primera relación es una mierda en plan estás aprendiendo todo hay enfados en plan tóxicos en plan de niños pequeños en plan no que no es sano básicamente y nada sé que estuve jodida durante muchos años por esta por esta primera relación pero porque no quería no quería dejar atrás ese recuerdo que yo tenía como bueno a pesar de que luego se convierte en una hasta ahora es verdad que es verdad que es verdad que yo no me sentía como aceptada por mí misma entonces buscaba la aceptación de otros y era a través de como todos los maricones y hincharse y he tenido experiencias horribles y ts tíos de mierda pues como todas no pero bueno a día de hoy lo veo como más maduramente llevo sin hacer nada muchísimo tiempo porque hasta que no me llegue el adecuado no voy a hacer nada lo tengo todo como muy claro realmente lo tienes en stand by porque has echado la vista atrás y sabes lo que quieres no sé qué buscas en el amor tú una persona que te cuide que te respete que se comunique contigo que hable en lenguaje del amor que romántica no romántica no unos mínimos el lenguaje del amor el lenguaje del amor es que te haga la cenita que tal cosas cosas no hay quien no quiere eso no pues a ver es lo básico pero a día de hoy estamos acostumbrados a los cinco gilipollas de mierda y me dices que romántica pues que esto es lo básico y lo normal el tema del grinder y como nos hemos relacionado toda la vida los maricones con el sexo es un temazo la verdad si real muy tóxico asqueroso como es tu relación con el sexo como ha sido en a ver ha sido horrible mi relación con el sexo en plan pero horrible porque he hecho mucho y sin sentido alguno y sin sentimiento alguno y sin cabeza alguna básicamente a día de hoy eso solo tendría sexo con la persona con la que estuviese o sea llevo como mucho sin sexo en plan no meses más de meses años real y esa época oscura o sea como te sentías sexualizada por este tipo de tíos que estaban buscando a lo mejor un perfil concreto como el tuyo si a ver pues eso los heteros curiosos etc te voy a contar claro es verdad siempre buscan un tipo de perfil exacto no digas nada a nadie si te he visto por la calle no me acuerdo tengo novia siempre lo mismo y al final siempre te sientes como segundo plato siempre vas a estar disponible tú no ellos pero me gustaba gustar lo ahogaba en el sexo digamos que ha sido una loca pero tampoco ha sido todos los días sabes en plan así ha sido mucho por rachas cuando me he encontrado peor más de un guarreado lo tapabas como el agujero emocional con eso así que a mí me ha pasado muchísimo en mi época de saunas en las que vas y te acuesas con muchos hombres era necesidad de validez externa como con los likes y como cuando alguien se hace influencer y así es así es que te entiendo porque desprenderse de eso es muy muy complicado real yo cuando me quité la aplicación hace tres años dije es que con quién hablo ahora en qué hago ahora en el móvil a pesar de ser influencer tener tres redes sociales tener un mazo notificaciones de todas las redes sociales pero yo echaba de menos el grinder ese guau estás increíble me encantas no sé qué quieres que quedemos echaba de menos eso es verdad que es como horrible desprenderse de ello porque no tienes como a nadie detrás no tienes validación en un momento que tú lo buscas y el tipo de relación que se crea también es como tan tóxica que yo incluso algunas veces hasta me he podido llegar a sentir agredido literal literal yo también además por por mi perfil ya ser femenina ya puedes asumir que me puedes hacer de todo claro no te meto un codazo en los dientes que te los dejo la garganta y cuando has vivido situaciones así como extremas de los que sientes que tú sientes que tan agredido sexualmente alguna vez no 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 pero situaciones extremas como 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 reaccionas tú quizá en el momento no te das cuenta porque no no si me daba cuenta pero igual me callaba y claro menuda hostia en la boca me daba qué gilipollas por eso abrazo al auto del pasado porque pobrecita ven aquí cariño por qué pena qué pena real era eso el el sentimiento de abandono lo que siempre me ha tirado a hacer estas mierdas bueno oto ya para finalizar me gustaría que si te encontraras a esa niña que mira por una rejilla y que recuerda a los vivirones con su hermano qué le dirías no lo sé no lo sé no lo sé es difícil la pregunta pero puede ser que le dijese que confías en el proceso o sea que va a ser horriblemente duro todo lo que me va a tocar vivir pero que confía que al final del túnel está la luz que has aprendido de la terapia o sea cuáles son tus mayores aprendizajes de esto de año y medio de terapia el 90% de los escenarios que nos imaginamos en la cabeza nunca suceden el 90% eso es lo primero que aprendido o sea que amiga rayate menos en plan porque no va a pasar es que es real he aprendido yo que sé a ver gracias a dios me ha dado como un montón de herramientas ir a terapia herramientas con las que las que uso como en mi día a día y sé cómo aplicar de alguna manera a situaciones de mi vida que me que me traen la cabeza loca básicamente no daba un duro por ir a terapia y que se me solucionase algo tenías un estigma hacia la terapia por supuesto a ver no pensaba que era para locos pensaba que era para gente que estaba ya al borde de efectivamente pues básicamente yo sí pero que no hace falta tampoco es al borde ya antes de estar al borde lo puedes solucionar pero sí o sea yo creo que la gran mayoría de la gente recurrimos a terapia cuando estamos al borde de ya sabéis chicas sano pérdida ayuda más cuando las la infancia y la adolescencia ha sido tan relevantes en nosotros incluso a lo mejor ni os dais cuenta de lo relevante que puede llegar a ser por eso somos estupendas hacen terapia integrativa y es una maravilla y súper necesaria y de hecho también tienen un podcast de heridas de la infancia el episodio 142 que es una maravilla y deberíais escucharlo si habéis tenido una infancia complicada que tampoco te lo voy a pintar así de colores has tenido una adolescencia complicada cariño y de verdad que enhorabuena por tu valentía por ser así y por sentarte aquí de verdad gracias me encanta verte así es una pasada gracias gracias de otra persona y yo también abrazo al auto del pasado me encantaba como era pero creo que todos pasamos por fases y esta nueva auto es una maravilla bueno mis queridas amigas como os he dicho al principio que histórico de invitadas tan maravillosas que valentía es realmente desgarrador y muy valiente lo que hacéis de verdad que gracias por venir aquí porque al igual que tuvo tú pues has encontrado en la terapia un salvavidas creo que hay gente que en tus palabras puede encontrar al menos una pequeña mecha y una semilla para que se plante crezca y den ese gran paso así que gracias gracias a ti gracias a vosotras por seguir ahí que sé que os encanta esta sección y aquí seguimos aceptamos propuestas de temas de invitadas aquí vamos a seguir hablando y creando este espacio seguro para hablar de emociones de miedos y historias reales así que os espero en la próxima os quiero mucho mis queridas amigas y hasta la próxima